Y está el asunto de que pues ni siquiera pisó el reclusorio norte por una cuestión de salud, mencionaban que se había llevado a un hospital privado, incluso había un comunicado que pues ya se había dado a conocer incluso antes, unos minutos antes de la conferencia y se leyó ahí mismo. Entonces, pregunta y el asunto de que sea un testigo colaborador, pues lo colmaría entonces de privilegios. ¿Cómo ve usted el hecho de que a pesar de que está siendo señalada una persona por cuestión, bueno, por actos de corrupción, se le tengan que dar algunas de esas pues prebendas a cambio de justo información para ver hasta dónde llega este asunto? Y sobre todo el hecho de que se mencionaba que en España se le había hecho una revisión y que estaba perfectamente sano. Bueno, yo estoy de acuerdo con la fiscalía que se inicien estos procedimientos de testigos protegidos. Entonces, esto se practica en Estados Unidos y en otros países y considero que si existe el marco legal en el país para hacer algo parecido, debe de aplicarse este procedimiento, porque así se tiene información. Antes no se sabía cómo actuaba la delincuencia de cuello blanco, se presentaba nada más o se sabía de la delincuencia organizada, pero no se conocía el modo soperandi de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, es muy interesante el que todos los mexicanos sepamos cómo eran estas tranzas, para decirlo de manera colonial, ¿cómo es que tranzaban? Porque la gente imagina, pero no hay conocimientos, detalles de cómo funcionaba la red de componendas y de complicidades en el régimen, sobre todo durante el periodo neoliberal. Entonces, el hecho de que haya este procedimiento por el cual se le puedan incluso reducir castigos o penas, si lo establece la ley, desde luego, a cambio de que aporte información de implicados, porque no es uno, siempre es una red, o que las bandas nada más son las del crimen organizado. No. También la delincuencia de cuello blanco son redes. En algunos casos tienen hasta representantes en los medios de comunicación. Entonces, conocer todo esto es pedagogía, es enseñanza y es no repetición. Eso es lo que siempre he sostenido, el que se estigmatice la corrupción. ¿Valdrá la pena entonces los privilegios que tendrá a cambio la información que va a ofrecer? ¿Y si por fin supieron? Vale la pena todo lo que va a decir. Es de mucha utilidad pública porque ayuda a purificar la vida pública, a limpiar de corrupción a México, a desterrar la corrupción que no es pandemia, es peste, es el principal problema del país. va a ayudar muchísimo porque no es tener en la cárcel a una, dos, a tres, a cinco, a diez, a veinte, a mil personas, no sólo eso, es que no se repitan esos hechos vergonzosos y que se acabe con la idea errónea de que sólo vale el que tiene y que hay que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. y ya lo he dicho, nada de que la moral es un árbol que da moras, nada de que pobre político, político, pobre, pobre político, nada de que el que no transa no avanza, vamos al carajo con todo eso, ya, a limpiar al gobierno y a limpiar el país para tener una sociedad mejor, ya dejar de aplaudirle a quienes se burlan del pueblo, traicionan al pueblo, eso es muy importante. Ayer le comentaba yo a una persona y aprovecho ahora para externarlo, que ojalá y la fiscalía lo considere porque es autónoma, pero que este a este señor lo cuiden, dicen algunos no, no está en la cárcel, está en un hospital, pues, hay que cuidarlo, no sólo por su salud, que también merece eso, como cualquier ser humano, sino cuidarlo físicamente, o sea, ayer estaba yo planteando el de que no es porque esté en un hospital se le deje solo, con poca vigilancia, hay que cuidar al señor, porque según la información que se tiene, ya incluso hizo una primera declaración que presentó formalmente a la fiscalía, en donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y de el manejo de dinero, entonces, leí también, porque me entero por los medios, de que se filtró esa declaración, ya se tiene, ya casi es de dominio público, ya está, la están publicando y al parecer es real, es cierta, entonces, lo que él va a decir, si cumple con el compromiso que tiene con la fiscalía, pues, van a ser revelaciones trascendentes, muy fuertes, podría estar en riesgo su vida, y podría, como no. Yo soy Israel y esto fue Efecto Noticia, recuerda suscribirte al canal, darle me gusta al video y compartirlo con tus familiares y amigos, no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video, el video. ¡Suscríbete al canal!